Este sábado 28 de enero, Disco Barco Coloco te presenta Uno de los grandes exponentes del género reggaetón Con sus grandes éxitos Will Histórico Desde la ciudad de Cali, Will Histórico Es un show de salsa choque Tendremos premios en licor, concursos, bombas dancer, show de hora loca Tocando en vivo, DJ José de Master Vive una noche única, animación tipo concierto Con Fabián Rojas, Yo Soy La Voz Sábado 28 de enero, en Disco Barco Coloco